Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a una idea, un video. Hoy les mostraré el proceso que hay detrás de cada video que se sube al canal. Cada video tiene un mundo de preparación antes de ser grabado. Empecemos con la idea. Esta la pienso por algún tiempo, siempre tengo proyectos en mente, pero estos los guardo para cuando no tenga mucho tiempo en pensar en ideas. La idea puede venir en cualquier momento y en cualquier lugar, sea viendo una película o viendo algo en la calle, alguien que me recomienda algo o simplemente busco algo que sea útil, recuerdo situaciones y pienso cómo poder mejorarlas. Una vez que tengo la idea, la dibujo y veo qué tan complicada será. Hago prototipos que muchas veces ni siquiera son físicos y empiezo a definir qué materiales usaré. Si hace falta comprar algo, lo hago y reúno los materiales. Pienso completamente en la idea y me pongo a grabar. Al grabar es de un distinto orden. Empiezo grabando la introducción y el final del video. Ya saben, la parte en la que digo denle like, suscríbanse, visiten nuestras redes sociales que están en la descripción y nos vemos en el siguiente video. En esta parte también debo incluir la foto que voy a usar en la portada o miniatura del video. Muchas veces olvido esta parte y me toca hacer montajes. Si es un tutorial, lo siguiente será grabar el paso a paso del proceso. Así que preparo todo, mi cuarto se vuelve un completo desastre y me pongo a grabar. Muchas veces esto me puede tomar horas y también he tenido que grabar en distintos bits. Todo depende de qué tan complicado sea lo que estoy haciendo. Una vez grabado, veo si vale la pena subir este contenido. Y según eso, continúo. Puede que no me crean, pero tengo varios proyectos grabados que no me terminan de convencer para subir. Si el proyecto me gusta, me pongo a editar. Este proceso puede tomar mucho tiempo, como también puede que sea rápido. Todo depende de qué quiero lograr en el video. Pongo el texto del inicio, la intro, el texto del final, la pantalla final y la música. La música, como ustedes saben, la saco del Creator Studio de YouTube porque esta no contiene copyright. Una vez editado y renderizado, lo subo a YouTube. Mientras tanto, creo la miniatura o portada del video, pero eso es un tema para otra ocasión. Generalmente, cuando subo el video, lo programo a una hora específica, que suele ser las 7 y 30 pm. Una vez subido el video, agrego la pantalla final, las anotaciones y lo recomendamos. Eso es todo lo que pasa detrás de un video aquí en el canal. Si se dan cuenta, esto lleva mucho tiempo de preparación y postproducción. Por la misma razón, muchas veces por clases, distintos encargos y compromisos, me es imposible preparar, grabar o editar videos. Intento subir uno semanalmente y espero algún día poder cumplir esta meta. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, visiten nuestras redes sociales que están en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video.